ya después de haber hecho el mapa se pueden agregar ciertos complementos a lo que es la finca para eso venimos a este botoncito donde dice más damos clic y podemos ver las diferentes opciones como dice agua superficial área ceremonial área natural granero huerto invernadero límite de granja etcétera nosotros vamos a agregar en este momento lo que son límites de granja para saber más o menos hasta dónde está delimitada el área del productor entonces venimos y hacemos el mismo proceso que con la creación de mapa y determinamos el área al contorno del terreno del productor igual verdad con la misma opción de que al final esto pueda ser modificable aquí nos da la opción si lo queremos repintar o si estamos de acuerdo con lo que ya estamos determinando entonces en este caso le damos confirmar y le ponemos un nombre límites de la finca entonces ya con el nombre procedemos también a ver los datos sobre el área total y aquí nos da el área en la que está delimitada la finca y igual el perímetro cuántos metros son y aquí ya sólo procedemos a guardar de esta misma manera ahorita vamos a agregar lo que sería una puerta para eso hacemos lo mismo nos vamos al botón de más aquí están los complementos y aquí está la parte de puerta y la agregamos según la ubicación donde está en la finca y aquí ya sólo damos confirmar y ya tenemos la puerta o la entrada y le ponemos entrada principal entrada principal y le damos guardar